Acaban. Entonces, este, eso, eso no es acoso. Miss Piggy, acosando a la rana, ¿por qué no la quitan también a ella? ¿Por qué nomás a los hombres acosadores? Que sí está c***o, ¿eh? Yo entiendo eso. Pero han quitado, se ha vuelto ahora ya todo, todo muy delicado, pero ahora estamos muy delicados, c***o, en todo. Resulta que Pepe le puso, me tiene con el p*** corazón así, mira, así, así. El corazón y el chico avisan, dicen, cuando hay un problema. Pero de verdad me tiene muy jodido que Pepe le puso, ese zorrillito cachondo, que se quería c***o a la gatita, ya, nomás a alguien, caricaturas, por acosador. Y si nomás pocas caricaturas y no le metieron al bote. ¿Cómo c***o? O sea, es una caricatura que se quería c***o. O sea, el zorrillo, aparte del zorrillo y de apestoso y de queriendo y de acosador y de caliente, era p***o porque se quería c***o a una gata, ni siquiera era zorrilla, era una gata. Y entonces ya lo van a quitar de las caricaturas. Yo no entiendo, entonces deberían de quitar también a la broja del 71. Siempre se quiso c***o a Don Ramón, ¿te acuerdas? Siempre, monchito y que me c***o, y se lo quería c***o a Don Ramón. Siempre le tiró el p***o a Don Ramón, como todos los hombres que somos fieles, que somos hombres decentes, nunca accedió a las peticiones que le hacía la broja del 71. En cambio, el profesor Jirafales con una p***o, ese no era acosador, era un caballero, le llevaba su ramo de flores a Doña Florinda, y sacaban a Kiko para tomarse una tacita de café y acabar c***o, porque por eso Kiko lo sacaban. Entonces, eso no es acoso. Miss Piggy, acosando a la rana, ¿por qué no la quitan también a ella? ¿Por qué no más a los hombres acosadores? Que sí está c***o, yo entiendo eso. Pero han quitado, se ha vuelto ahora ya todo muy delicado, c***o. El pie pelepú ya no va a estar. Spidi González, porque salía vestido como de rancherito, ya tampoco va a estar, c***o. No m***as, ya, no, es que sí estamos con una generación de la chingada. Estamos viviendo algo bien c***o. La libertad se está acabando, la comedia se va a acabar, pero ya no vamos a poder decir nada. Pero Spidi González, porque era el estereotipo del mexicano así jodido, ya no va a estar. Por ejemplo, la cerveza indio, ¿cómo le van a hacer, c***o? ¿Cómo le van a poner? Personaje de las etnias. Si es cerveza indio-like, personaje de etnias de las minorías. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo, güey. ¿Por qué se están fijando en purititititas, p***o? El Capitán Garfio, ch***o, ese Capitán, que siempre se quiso ch***o, y agarraba madazos con Peter Pan, que nunca la hizo con el Peter Pan. Tiene unos negritos que son negros, pues son hombres de piel oscura, que los tenía como esclavos en la película, que son caricaturas que ni siquiera existían, remando, y él les dice, remen, porque llegando los voy a vender como esclavos. También esa escena la van a quitar. Pero, ¿cómo pueden quitar la historia? Porque realmente así fue, en la vida real así fue. Las personas afroamericanas eran esclavos. No pueden quitar una historia. O sea, no entiendo por qué hacer eso. La dama y el vagabundo, pues tampoco, porque el vagabundo era un vago c***o, ya va a estar más refinadito. No sé cómo le van a hacer para que se coma el espagueti, y luego se pongan aquí los dos, y que tampoco eso se vea mal. No sé cómo le están haciendo. No sé qué generación. Estamos viviendo una generación de cristal de verdad. Debemos de ser más empáticos, y de relajarnos, y de ser más felices.